¡Suscríbete! 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 que me metieron en esa discusa, en esa discusa yo tengo la... Muy bien. Si, me llamaban. Te preguntaba por el próximo partido de Millonarios, el sábado... El despeje, golpe de cabeza, va por el descuento, el arco... ...que está el número por Nacional y Millonarios. Aquí la mueve Daniel Giraldo, todo va a ocurrir aquí en nuestra pantalla. Ahora Murillo, el toque con Daniel. Giraldo le pega al arco... ...en su carrera, que está reemplazando a Montero en un tema permanente... ...no por una suspensión o por una lesión, y lo ha hecho muy bien. Daniel Giraldo tiene la pelota. El despeje del Tico Vargas, aquí la moverá Daniel Giraldo del Globito. Quiere terminarla y es Castillo. Castillo, la recupera ahora Daniel Giraldo. Aguanta Daniel Giraldo, tocando ahora para Maca. Max Pambélez complementa a Leo Saldaña. Apura Daniel Giraldo. Defensivo y ofensivo. Un lanzamiento desde la izquierda. Millonarios presiona la salida desde el banco. ...de Edwin C3. Gana Juvido 1-0 como visitante de Alianza. O sea... Uy, ganó. Y atacaba Alianza Petrolera. El rebote le vuelve a caer por el medio. Estivo en Vega, Estivo en Vega. Estivo en Vega. De cambio para Macalister Silva. ¡Esta es buena! ¡En izquierda al sur! ...que tiene. O sea que es una dotación, como dirían popularmente, ofensiva. Arboleda asfixiando como central. El pase de primera de Pardo no funcionó. El complemento. Y ahora contraataque del poderoso. Y ganó la pelota Giraldo. Todo va. Y a la velocidad de un hombre en ataque. Se viene el blanco. Aguanta. Soporta. La tiene Barbaro. A la marca primero. Daniel Giraldo. ...que estaban cercanos a los del once. Siempre se alejaron al momento del pobre. Nunca lo referenciaron de manera cercana. Pereira y Once Caldas. En el Ramir Villegas. Aquí llegará Miranda. Miranda y el toque ahora para Marroco. Bien bonito la pared. Pone el cuerpo Miranda. Y la termina sacando Giraldo a otro corner. Anchico. Se viene Anchico. Mier pasando. Lo esperó de gran manera Giraldo. Pero ahí estaba bien para secundar. Vier que ganó en el pie a pie. Terminó imponiéndose para Giraldo. Y Giraldo que gira. Para tratar de salir allí. Y descongestionar por banda. Vamos a seguir. Para poder tener otra posibilidad de elaborar. Como en este. Algo baja la brota. La controla. Se abre sobre la parte de Baca. Cuatro hombres del Junior están esperando. Del Juju. Y le queda para Giraldo. Barón al centro de Giraldo. Tomaron a Ruiz. Estaba cerca el árbitro. Hay norma de la ventaja. Giraldo. Emerson con la balota. Levanta la balota de Emerson. Segundo palo. Saliendo. Viene para regresar. Regresa por la balota Mauricio. Por el sector derecho está esperando Gómez. Y anticipa. Gana la balota Giraldo. Abriendo para. Para. Y resolvido. O sea que tenemos ya. Decantada las dos figuras del. Anticipa Mosquera que es una fiera. Se abre. Con su línea defensiva. No los quiere ver tan replegados. No quiere que estén en retraso. Real Cartagena. Cortuloa. Si gana Cortuloa. Está en primera. El equipo del Profe de la Pabla. Ciudad Alta. Es ya demasiado. Y la verdad lo han hecho. Y en cuanto a ritmo dinámica. Tanó. Madre. Jajajaj. Reklado con William. Mueve la pelota Millonario. Recupera en la mitad de la cancha. El equipo de embajada. Le pega y va al ángulo. Izquierdo termina del derecho. Pero el remate va al arco. Por más que pegue a Murillo. Se lo dan a Camacho. Y Miranlo sigue. García. Runtó ahí Larry. La esquiza en la quita a Maca. De canto para Giraldo. Daniel que tiene que girarse. Tota lana. El avance se da de Miranda. Con Luce en exceso. Se equivocó. ante Patriotas y Bucaramanga. Saliendo primero para recuperar, sale atrás bien, Giraldo gira sobre Sueque y abre por... Sí, generalmente los que trabajan, bueno, todos los técnicos trabajan más. Domina Ruiz, pase que va por dentro, ya recibe la pelota Daniel, Giraldo que pega la vuelta, toca el talentoso y balón que viene en corto de Steve. De allí no hay una conexión y sigo creyendo que va a tener que desarmar ese doble nuevo. Esto pero demasiado referenciado, los rojos, ahora penetra en cara, ya Pineda quería ir por la zona densa, no pudo superar a Daniel Giraldo, empieza recibe perfilado y...